Vamos a presentarles un tema nuevo, disco nuevo, damas y caballeros, en este programa súper especial Para que usted siga bailando, gozando, a cargo de grupos en este se llama y se titula Para que usted siga bailando, gozando La cumbia soleada La chiquita Naye Escúchala Vamos a bailar Rica la cumbia Disco nuevo, tema nuevo Como dices Escúchala Todo el mundo agarrando pareja Es el grupo celeste Se llama y se titula La cumbia soleada Tema nuevo A topa Nidalgo Nos dice Que allá toca, que aquí, que allá Que Cumbia 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 Vamos a dos Rica melodía Cumbia Y este sabor Es fascinante Sabor La Pepa Plus Ya nos acompaña Mira Porque Dios no lo vio en la vida La Virgen de Guadalupe nos guía Los dignos callejeros seremos hasta la muerte No diga Toda la banda de Yoltepec y tanto ya nos acompaña Mira Dale sabor Organización Bad Boys Pulgaresito y su amor Laura Con mucho Amor Para el Manolo El Toro El Ruso Para el Quiti Para el Guzmán Coreano Capula Ese bodoque El Chelsea Toda mi banda de Julián Villagreña Nos acompaña Mira Vámonos Dale sabor ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ándale Disco nuevo Tema nuevo Sabor Para Luis Guznadia Lupe Toda la gente de Luciana Sabor La música que fascina Una música chingada Dale sabor Cumbia soleada Que llega en el círculo de rica Si pueden mover un Carro Corsa color rojo Flacas NXX5239 Se lo llevan a grúa ¿Cómo se llama? Acumbia soleada Sabor Buena el tambor Báilalo Ya lo baila la beba plus Mira Póngale sabor Ahí Vamos Y allá Vaca Y aquí Báilalo Báilenlo Báilenlo Van a los tambores Hemorragia de tambores Soy una copa Mira Es el grupo Celeste Como dice Fascinante Estamos en vivo Y a todo sabor Cumbia Ahí Jajajajaja Jajajaja La música chingada Dale sabor Y en el sabor Bien Uy 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 no más Rica la cumbia mira Hoy una novedad Mañana todo un éxito Con el sello de la casa Dale tambores Así se llama ¿Cómo se llama? Ahí Ya estás grabando Para el trapatón Y el melo Dale sabor Ya nos acompaña la indecansable banda burra Sabor Dale tambores Dale tambores Échale para atrás Porque la gente pide más Qué bonita melodía Tiene mucho ritmo Mucho sabor El famoso muéganos Mira Bien Fascinante Ahí Simplemente Otro nivel Descárgate tambores Para que lo baile La beba plus Toda mi gente de Puebita la bella Venga el sabor Y eso es el sabor Bien Uy Uy A través de la frecuencia El señor Javier Barbosa Sonido manjata Como dices La música que fascina Para Pepe Castillo El famoso chipote Y lleva a su piñota La filosofía Imponente Y voluntad De todos los deseos Sabor Qué bonito tema Hoy un tema nuevo Mañana una novedad Mañana un éxito Se va Último cachito De la cumbia soleada Representaciones Alexita Guzmán El famoso Ariel Organización Casi Guapos Forever Desde 1997 Mi compadre Chuchito Mix Impactante Se va Se va Se va Fascinante Pura música chingona Qué bonito ver a ver A toda la gente Bailando en esta gran ocasión En este programa Qué es un baniquela chingada ¿Verdad? Qué bonito que la gente Esté disfrutando Toda la gente Que ha pagado un boletito Que venga a disfrutar A bailar A gozar En esta gran ocasión Con la música Que estamos hoy Programando Para toda la gente Que hoy se viene A divertir A gozar A bailar En este programa Super especial